Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Vamos a hacer un recorrido por la pantalla de análisis y qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos ver. Primeramente, quiero que vean ustedes en la parte superior. Tengo abierto el repertorio de Kent en inglés. También tengo una pestaña que me indica la repertorización o pantalla de análisis, que es lo que tenemos en este momento al frente. Y tenemos también una pantalla que nos está indicando que estamos trabajando o que tenemos abierto el repertorio síntesis en español. Esta es nuestra pantalla de análisis y vamos a ver todas las opciones que tenemos. Bueno, tenemos información en tres partes. Esta pantalla, al igual que las otras, la pueden dejar grande o la pueden hacer más pequeña. Si quieren tener de este lado, aquí por ejemplo, es muy importante. Si yo veo mi pantalla de análisis y considero que este paciente puede ser licopodium o sepia, entonces probablemente me convenga abrir mi materia médica, abrir alguno de los autores en los que yo confío, por ejemplo, Farrington, y buscar aquí dentro de la materia médica de Farrington la información que haya sobre los remedios que me está marcando el resultado aquí en mi repertorización. Y también puedo cerrar y no consultar nada y trabajar únicamente con la pantalla de análisis. Si se fijan ustedes, los síntomas intencionalmente los guardé en desorden. Es decir, que en el panel 1 hay síntomas mentales, en el panel 1 hay mente, boca, estómago, en el panel 2 vejiga, estómago. Entonces, lo primero que a mí me parece muy importante es que ustedes sepan que pueden hacer esta repertorización con cualquiera de las vistas repertoriales. Pueden tener el resultado con el síntesis completo o pueden tener el resultado con Kent más Provings, por ejemplo. Y ustedes van a ver que el resultado cambia notablemente. Me puedo regresar al primero, que es el repertorio completo. Segundo, tengo la opción de poder cambiar la configuración de mi pantalla. En este momento, tengo indicado que me indique repertorización por remedios, pero le podría pedir que me muestre nada más los síntomas o que me muestre nada más la repertorización, por ejemplo. Y si yo quiero regresar a mi configuración anterior, no pasa nada, voy a irme a mostrar síntomas y repertorización, que es como está. Después, aquí tenemos una opción en la cual podemos, desde aquí, los remedios que están en el repertorio. Aunque los estamos viendo aquí, por ejemplo, mente, disgusto, los que están relacionados con disgusto, que son los que se están cubriendo en la primera línea, pero también podemos configurar o mover nuestro programa a que nos muestre las rúbricas con sus remedios. Por ejemplo, en mente disgusto hay 72. Me muestra los 72 remedios que hay en mente disgusto. Y así, de uno en uno, puedo ir viendo cuáles son los remedios que están dentro de la rúbrica que voy, que estoy repertorizando. Y también, si quiero, pues lo puedo regresar a como estaba antes. Y así queda. Ok. Algo que también es muy importante es que puedo cambiar las rúbricas de panel. Vamos a suponer que yo quisiera dejar en el panel 2 todos los síntomas que están relacionados con estómago. Entonces, puedo poner vejiga en el panel 4. Y, por ejemplo, los síntomas que están aquí de estómago y acidez de estómago, los puedo cambiar al panel 2. Y este panel que estaba en el 1, también lo voy a poner en el 2. Y así tengo yo todos mis síntomas por capítulo, si es que así lo deseo. Y este de coloración, de boca de coloración amarilla, lo pudiera poner en el panel 4. Voy a volver a darle clic aquí a repertorización. Y entonces ya tengo en el panel 1 el síntoma mental, en el panel 2 los síntomas de estómago, panel 3 los de visión y panel 4 vejiga y boca coloración amarilla. Ahora vean cómo en el panel 3, que son los síntomas de visión, hay una A que está del lado izquierdo. Esa rúbrica de visión débil la tomamos tomando visión débil como rúbrica principal y visión turbia, velada, como si fuera como una referencia cruzada. Cuando yo tomo eso, que son dos síntomas que construyo uno, eso se llama grupo. Eso yo lo puedo hacer desde que estoy haciendo la repertorización. Y también puedo hacer un grupo con los síntomas que están dentro de mi panel. Si yo quisiera con estos tres síntomas que están relacionados con la acidez de estómago, hacer un grupo, los marco, le doy clic con botón derecho y le voy a decir combinar, agrupar rúbricas. Y voy a crear un nuevo síntoma solamente para esta repertorización, que se va a llamar estómago, acidez de estómago, por la mañana, etc. Y le doy clic en combinar. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? La ventaja de hacer esto es que no le doy preponderancia a un remedio. Y es por eso que podemos hacer grupos de síntomas en el momento del análisis. También podemos marcar e irnos a el keynote de sepia. Vean cómo en la parte superior ya tengo cuatro pestañas. Me voy a regresar a la pantalla de análisis y le voy a dar clic a un remedio. Pongo el cursor aquí sobre el icopodium. Veo la fotografía del icopodium. Le doy clic con el botón derecho y me dice, ¿en dónde quiere buscar este remedio? Lo quiere buscar en todos los documentos, en todos los repertorios o en todas las materias médicas. O en Wikipedia, o en Google, o en imágenes de Google, ¿sí? Entonces yo le podría, desde aquí, pedir al programa que me buscara la información del icopodium en todas las materias médicas. Le voy a dar clic. Y quiero que vean cómo aquí está el texto del icopodium clavatum. Y aquí está la lista de libros que nos dice cuántas veces viene presente la palabra licopodium clavatum. Y vean ustedes cómo siguen quedando en la parte superior. Una, dos, tres, cuatro, cinco pestañas con diferentes temas. Esta es la pantalla de búsqueda F4, que hoy no la vamos a ver todavía. Aunque sí es importante dentro de la pantalla de análisis, que ustedes sepan que desde la pantalla de análisis pueden buscar cualquier materia médica o cualquier repertorio, o cualquier resultado, cualquier búsqueda. Podemos también seleccionar qué tipo de análisis queremos llevar a cabo. El más común es el de suma de síntomas clasificada por grados. Pero en cualquiera de las versiones de radar está disponible el que yo le pueda preguntar, a ver qué pasa si yo te pregunto cuál sería el remedio, si quiero saberlo nada más con remedios pequeños. Entonces yo seleccioné aquí remedios pequeños y me da nada más los remedios pequeños. O pudiera yo seleccionar nada más la suma de síntomas o la suma de grados, si es lo que a mí me importa. Me voy a regresar a la primera, que es suma de síntomas clasificada por grados. Fíjense cómo al lado de cada uno de los síntomas me dice cuántos remedios vienen y qué valor le di al síntoma. En este caso, le di uno. Recuerdan que les comenté que el valor de los remedios se le da cuando se utiliza el sistema experto de Vitulcas. ¿Qué pasa si yo a este síntoma le quiero cambiar el valor a 4? Pues muy fácil. Marco el síntoma, clico en botón derecho, cambiar la intensidad y entonces lo voy a cambiar a 4. Esto obviamente tendría peso en la página del sistema experto de Vitulcas. Algo muy importante es que voy a hacer esta pantalla más grande. El hecho de que en radar tengamos varios síntomas, se le puede dar muchísimos usos. En el panel 1 se pueden poner los síntomas crónicos de mi paciente, los síntomas agudos, o puedo poner en un panel los mentales y en otro panel los diferentes síntomas físicos. Y yo puedo ver nada más. Si yo le quito a esta repertorización, por ejemplo, el disgusto y los síntomas relacionados con la cirés por la mañana, ¿habría alguna modificación o no? Si los quiero ver otra vez, lo único que tengo que hacer para ver todos los paneles completos es darle clic aquí en la tecla de repertorización. O qué pasa si yo quito los síntomas de visión. Vean cómo hay un cambio muy notable. No en los primeros dos o tres remedios, pero sí en los que le siguen. Si quiero verlos otra vez, completos, cliquen repertorización y vuelven a salir. Ahora, otra cosa que puedo hacer muy interesante es que vamos a suponer que yo estoy completamente segura que este paciente, el remedio que le debo de dar es mercurio. Y yo no lo veo en ninguno de los de la primera pantalla que me aparece como síntomas más cercanos. Aquí tengo un renglón en blanco que dice en donde voy a escribir la abreviatura del remedio, mercurio, enter. Y entonces me dice que mercurio está en el lugar 16 de la repertorización. Si me quiero regresar, recorro nada más esto para acá y ya. Algo muy importante también es, recuerden que siempre que hay una tuerca, hay algo que nos da la opción de poder configurar a nuestra propia manera de trabajo. Entonces podemos poner la rejilla de análisis. Podemos poner el análisis con rejilla, sin rejilla, con números, con colores, con colores y números. Los paneles de síntomas, se puede poner los números de rúbricas o no ponerse los números de rúbricas. O puedo, por ejemplo, mostrar todos mis síntomas mezclados. Lo voy a hacer ahora. Y vean qué pasa. No hay ninguna división, aunque los haya puesto en paneles diferentes. Si los quiero regresar a como estaban antes, los pongo en divididos. Y ya queda todo como estaba. Y para finalizar, les recuerdo algunas funciones que vimos en la primera sesión, que eran las flechas de hacia atrás y hacia adelante. Ahora que hemos estado utilizando mucho más el repertorio y moviéndonos más en él, vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si nos fuéramos hacia atrás. Hacia adelante. Y nos podemos ir también a la bitácora, la cual es de suma utilidad en el momento en que nosotros hemos estado buscando síntomas. Y nada más, por ejemplo, si yo quiero estar sobre... Mente de desesperación con los dolores. Vean cómo en mi pantalla de repertorio, el síntoma del lado izquierdo superior es visión débil. Pero si yo quiero regresar a el síntoma mente de desesperación con los dolores, nada más le doy clic y ya estoy aquí. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que vayamos todos al corriente. Y la próxima sesión será sobre la ficha de paciente. Todavía nos faltan muchos temas, porque Radarupus hace muchas cosas. Tenemos que hablar todavía de la materia médica, de las plantillas de búsqueda, de repertorio, en fin. Pues les agradezco su atención y hasta la próxima.